¿Listos? ¡Luches! ¿Qué estudiamos aquí? ¡El camino de los mejores! ¿Y cuál es ese camino? ¡Golpear miedo, golpear fuerte, sin piedad! ¿Tú recordar lección sobre equilibrio? Lección no ser solo para karate. ¡Sí, piedad, piedad! Lección para toda la vida. Te enseñaré el estilo de karate que me enseñaron. ¿Será mi maestro de karate? No, seré tu sensei. Calarás fuerza, aprenderás disciplina. Y cuando llegue el momento, contraatacarás. No entiendo por qué quieres revivir, Cobra Kai. ¿Qué? ¿Quieres aprender karate? Es mi maldito padre. No puedes hacer algo con tu vida. ¿Como tu amigo Daniel Laruso? ¿Quisieras quedarte? ¿Aprender algunas cosas? Miyagi-Do es para defenderse y proteger a los demás. Oiga, sensei. ¿Las limpio de alguna forma en especial? No, no me importa. ¿Son perdedores? ¡No, sensei! ¿Ustedes son nerdos? ¡No, sensei! ¿Están seguros de eso? ¡No, sensei! ¿Quién es el potencial de ser mejor que yo? Muestra lo que tienes. ¿Tienes terminar esto? Suerte. ¿Bien, lo tenemos? Creo que sí. Pon uno de esos Hash Brown al final. Ya sabes, Hash Brown Team Cobra Kai o algo así. Y luego envíalo a Internet. El señor Miyagi me trató como un hijo. No me ocultaría ningún secreto. ¿Estás seguro de eso?